Más de seis meses lleva Mario Tepuz pedaleando por el país para cumplir su objetivo de llegar a la Guajira. Ya pasó por la ciudad madre y nos contó su experiencia por las carreteras y también su próximo reto. La bicicleta cada día está cogiendo más adeptos. Algunos de ellos se atreven a recorrer grandes distancias para motivar a otros a hacer lo mismo. Esto es lo que está pasando con Mario Tepuz, un ciclista que salió en febrero de Bogotá y pasó por la ciudad madre para llegar a la Guajira. Arranqué desde Bogotá el 24 de febrero. El objetivo del proyecto Travesía por Colombia en bicicleta es inspirar a las personas para que hagan los sueños realidad. Hasta el momento aquí en Santa Fe ya llevo 14 departamentos recorridos, lo que es Cundinamarca, Tolima, Huila, Florencia, Mocoa, Pasto, Popayán, Cali, Buga, Armenia, Pereira, Manizales, Quigdó y Medellín. Voy rumbo a la Guajira. Contó Mario que un mes antes de decidir iniciar este viaje en el que lleva 4.000 kilómetros vendió todo y compró su bicicleta. Yo jamás y nunca había montado en bicicleta. Yo compré esta bicicleta un mes antes de comenzar con el proyecto de la travesía por Colombia en bicicleta. Vendí todo lo que tenía, compré la cicla, las alforjas y ya arranqué de viaje. El viaje de este osado ciclista no acaba en la Guajira. Para el próximo mes de enero tiene planeado salir de nuevo en bicicleta, pero esta vez lo hará hacia la ciudad de Ushuana, provincia Tierra del Fuego, en Argentina. Yo los invito a todos a que me sigan en las redes sociales. Mi nombre es Mario Tepus, T-P-U-S. La bicicleta es un vehículo que nos permite la conexión no solamente con el entorno, sino también con otras personas. No es difícil, es de costumbre únicamente. Es una herramienta que los puede ayudar a movilizarse en cualquier lugar. No contamina, es amigable con el medio ambiente. Entonces, cojan su bicicleta, salgan a pasear, vengan a conocer Santa Fe, Antioquia, Antioquia, cualquier lugar de Colombia que ustedes quieran conocer lo pueden hacer a través de la bicicleta. Si usted quiere apoyar a este aventurero, se puede contactar con él al teléfono celular 319-414-7438.